La sexta versión del encuentro Tendenciosos trajo para la comunidad universitaria la diversidad de distintos campos artísticos y ofreció un espacio lúdico que alegró la noche santiaguina. El objetivo de Tendenciosos es que todos sepamos de cultura general, conozcamos qué hay en nuestra región, muchas veces pasamos desapercibidos qué hay, qué talentos hay, qué marcas encontramos en nuestra región y pues es importante saberlo porque cada cosa tiene como su esencia, su significado y su objetivo. Con el apoyo de la Facultad de Comunicación y Publicidad, Bienestar Universitario, el Programa de Ingeniería Comercial y el Programa de Mercadeo, se expusieron los trabajos de invitados como Gráfica Mestiza, la Instagram Caleña Natalia Segura y el Grupo Musical Morris Sound System. Es un evento que te aporta mucho a conocer, como ya te dije, las tendencias y movimientos que están dando en Cali y a ampliar más el panorama de forma cultural y social. Es un evento de tendencias y estilos de vida. ¿Cuál es la idea? Pues que se venga a disfrutar sobre las tendencias que se están dando aquí en la ciudad de Cali. Este tipo de muestras promueven en la comunidad estudiantil el conocimiento y el amor por el arte en nuestra comunidad universitaria y permiten conocer el talento vallecaucano.